En este vídeo te voy a contar una de las películas de terror mejor valoradas de este siglo. Un hombre despierta de un coma completamente solo en un hospital de Londres tras un accidente. Al salir a la calle, allá no encuentra un alma. Parece que evacuaron la ciudad, que presenta un aspecto apocalíptico. Pero al caer la noche, descubre que no está solo. Los pocos humanos que quedan están afectados por un virus que les convierte en criaturas rabiosas que buscan infectar y matar a cualquiera que quede sano. En su lucha por la supervivencia, nuestro protagonista buscará junto a otras personas llegar a un refugio militar. Pero cuando descubren que fueron engañados y las verdaderas intenciones de los soldados, preferirían haberse quedado afuera con los contagiados. Te voy a explicar cómo vencer a los infectados, todos los errores que cometieron los personajes de la película y qué podrías hacer tú en una situación así para sobrevivir. Porque hoy te cuento cómo derrotar 28 días después. Exterminio. Vamos allá. En un laboratorio vemos a un primate con el que están experimentando mientras le llenan la cabeza de violentas imágenes de humanos enojados. De pronto, unos intrusos irrumpen allá y comprobamos que la sala está llena de chimpancés encerrados. Y estos tipos pretenden liberarlos sin saber que van a poner en peligro a toda la humanidad con ello. Y aunque allá hay un científico que intenta dar la voz de alarma, el problema es que, como no es muy sigiloso, le atrapan. Lástima, amiguito. No todos los días le dan a uno la oportunidad de salvar a la humanidad, a no ser que sea Superman. Entonces, el hombre advierte a los activistas por los derechos de los animales de que los primates están infectados con una variante del virus de la rabia, con el fin de experimentar para conseguir una cura a una enfermedad que, casi siempre, mata en un periodo entre 2 y 10 días a la gente que infecta. ¿Y qué deciden hacer ante esta explicación los activistas? Abrir las jaulas igualmente. Error. Vale, lo primero es asegurarse de que el tipo no les está mintiendo, porque la explicación que da es bastante creíble. Que un laboratorio de este tipo esté experimentando para conseguir la cura de un virus mortal tiene todo el sentido del mundo, independientemente de que, moralmente, el trato a los animales sea cuestionable. Si además te están hablando de que los chimpancés están infectados con un virus peligrosísimo, que mata a casi todo el mundo, al que agarra en pocos días y no tiene cura, no parece lo más prudente del mundo arriesgarse. Hubiera sido más inteligente mandar unas fotografías de las condiciones en las que se encuentran los primates a los principales medios de comunicación, además de difundirlas por redes sociales. Esta denuncia hubiera hecho probablemente que alcanzaran algunos de sus objetivos para mejorar las condiciones de estos animales. Igualmente, desde el punto de vista del laboratorio, tampoco es lógico que una institución que tiene un virus tan peligroso, que ya lo ha estudiado y sabe que si sale a las calles causará una catástrofe, no tenga mucho más protegido el lugar. Y este grupito de aficionados pueda entrar fácilmente hasta la sala donde se haya el terrible virus mortífero. En cualquier caso, abrir sin más las jaulas a monos rabiosos es... Es un grave error. Así es. Aquí va una demostración práctica. Tras el mordisco del chimpancé, el científico advierte de que hay que matar a la mujer, pero ya es tarde. El daño ya está hecho. La infección se va a extender a gran velocidad y puede acabar con la humanidad. ¿Quieres saber qué pasa justo 28 días después de esto? Suscríbete al canal, dame un like y comparte el vídeo mientras avanzamos 4 semanas en el tiempo, ¿ok? Muchas gracias. Un hombre abre los ojos en una cama de hospital. Parece que por allá afuera pasó un huracán, pero el tipo está encerrado. Sin embargo, convenientemente, encuentra la llave en el piso junto a la puerta y sale al pasillo, donde tras vestirse, busca a alguien con quien contactar. Pero allá parece que está solo. Y además, las líneas de teléfono no están operativas. Vale, está claro que algo malo ha pasado desde la última vez que el tipo estuvo consciente. Viendo la situación, hasta tener más datos, debería intentar armarse de alguna forma para ir algo mejor equipado de cara a un posible ataque de algo o alguien. Como mínimo, algún bisturí habrá por allá, aunque si va a la cafetería, podría encontrar cuchillos de grandes dimensiones en la zona de cocina, que le serían más fáciles de manejar si tiene que defenderse. Pero bueno, al menos sí que se le ocurrió agarrar algo de comida antes de salir afuera del hospital. Ya en la calle, comprobamos que está en Londres. Pero no hay nadie en una ciudad que ronda los 9 millones de habitantes y 20 millones de turistas anuales. No hay nadie de momento. ¡Mira! Con esas réplicas metálicas del Big Ben, se podría intentar apuñalar a alguien si fuera necesario. Una oportunidad perdida de agarrar una típica arma británica. Por cierto, que el tipo no para de gritar. ¿Hola? ¡Hola! A ver si obtiene respuesta. Sería más prudente intentar averiguar primero qué pasa y observar a quien puede haber por allá antes de acercarse. Por si quien responde a tu llamado es un agresor, que es lo más probable viendo que hay hasta autobuses volcados en mitad de la calle. Por otro lado, si sabe manejar un vehículo, allá tiene muchos abandonados y abiertos. Quizá alguno tenga las llaves puestas y combustible y pueda servirle para intentar salir de allá. No sería extraño porque, en una situación normal, nadie deja las llaves puestas en su auto si no es por un descuido. En este caso, en el que parece que todo el mundo se fue apresuradamente de la ciudad, muchos, presa del pánico probablemente, en lo último que pensaron fue en bloquear sus autos. Pero el tipo decide seguir dando un paseo hasta que leen un periódico que quedó allá abandonado, que se está evacuando el país entero. Y ahí vemos varias pistas respecto a lo que sucede. Como que los militares tienen órdenes de disparar a matar y se han creado campos de refugiados. Y el tipo, en lugar de informarse más a fondo de lo que pasa, decide tirar el periódico. Error. Ahora mismo esa información podría salvarte la vida. Te indicarán con más detalle qué está pasando e informarán de dónde se ubican esos campos de refugiados o incluso formas de huir del país. ¿Qué te pasa, bro? Llevas toda la película buscando respuestas y cuando las encuentras, no las lees. Tras esto, entra un templo donde encuentra a un montón de personas hacinadas en la parte inferior. Entre ellas, un par que ya dan pistas de no ser demasiado amistosas. Y entonces, entra un sacerdote que parece poseído a la parte alta donde se encuentra e intenta atacarle. Por lo que nuestro protagonista le da un bolsazo y sale corriendo de allá mientras le persiguen otros tipos con pinta rabiosa. ¡Ah! Si te diste cuenta, ya es de noche. Así que vamos a ver un cambio importante por las calles de Londres. Como vimos, de día estaban desiertas. Pero cuando llega la oscuridad, aparecen estos monstruosos seres apoderarse de la ciudad. La suerte que tiene este es que unos tipos con cócteles molotov incendian a los bichos que venían persiguiéndole, buscando así salvar a nuestro protagonista de ser atrapado. Y si a ello, prenderles fuego parece que no detiene a las criaturas. Solo las enoja más. Si es que esto ya era posible. Así que prueban algo más fuerte, como esta explosión. Vale, ahora sí. De este modo, comprobamos que los tipos no son inmunes a que les explote una gasolinera encima. De lo contrario, este vídeo de cómo derrotar empezaría a verse complicado en exceso. Ya salvo en su escondite, en una tienda del metro de Londres, los enmascarados se presentan al paciente del hospital, que dice que se llama Jim. Y lo último que recuerda es que un auto le atropelló. Y al despertar en el hospital, se encontró en esta pesadilla. Los otros dos se llaman Mark y Selena. Así, le cuentan que el Reino Unido se vio afectado por un terrible virus. También le dicen que ya no hay gobierno, ni policía, ni televisión que les mantenga informados de nada de lo que sucede. Igualmente, le hacen saber que cualquiera que conozca casi seguro esté ya infectado. Entonces, Mark le da unos buenos consejos a seguir. Nunca ir en solitario ni viajar de noche, si no es absolutamente necesario. Con estas reglas en mente, como Jim insiste en asegurarse de que sus padres no están vivos, al día siguiente, con luz solar, le acompañan a su casa. Y allá comprueba que sus papás decidieron quitarse la vida para no convertirse en infectados. Como oscurecerá antes de que puedan volver a su refugio andando, deciden pasar allá la noche. Claro, porque es mejor un lugar que no conoces y es peligroso tras esta pandemia mortífera, que uno que te ha mantenido a salvo todos estos días pasados. Y sí, a pie quizá no les dé tiempo a llegar, pero ahí tienen el vehículo familiar de los padres de Jim. No será tan difícil hallar las llaves del mismo y disponer de un factor tan diferencial como un auto para sobrevivir en estas circunstancias. Pero a ninguna de estas brillantes mentes se les ocurrió. Además, para rematar el despropósito, cuando anochece, el estúpido de Jim enciende una vela mientras los otros duermen. Y pronto descubre que... no era muy buena idea. Que los infectados están rabiosos, pero no ciegos. Si ven una luz, acudirán a ella como polillas. Alertados por sus gritos, Selena y Mark acuden en su ayuda, pero este último es mordido antes de acabar con los infectados. Así, Selena no lo piensa ni 3 segundos para acabar con la vida de Mark. Y es que la infección se manifiesta en el cuerpo de los nuevos infectados en un tiempo récord de entre 10 y 20 segundos, por lo que hay que actuar muy rápido dejando a un lado las dudas. Tras asegurarse los dos supervivientes de que no tienen mordeduras ni les entró la sangre de los infectados en boca u ojos, Jim se pone ropa más funcional y se van de allí antes de que lleguen nuevos infectados atraídos por el ruido. Buscando volver a su antiguo refugio, observan unas luces navideñas en un balcón de un bloque de apartamentos. Así que deciden ir allá buscando encontrar otros no infectados. Cuando llegan al edificio, la entrada está bloqueada con unas barricadas hechas con carritos de compras. Tras escalar por allá, escuchan unos infectados que les persiguen desde atrás y corren hacia arriba, cuando se topan con un tipo equipado de forma similar a un policía antidisturbios, que les dice que vayan hacia el apartamento 157 mientras él se deshace de los infectados. Cuando llegan a la puerta del apartamento, la adolescente que hay dentro les dice que no les deja entrar hasta que vea que su papá anda con ellos. Bien hecho. En una situación así, mejor no fiarse de extraños y asegurarse de que su padre está bien. Los desconocidos, pese a no ser infectados, podrían buscar arrebatarles sus recursos como armas o alimentos. Pero cuando su papá acaba de lanzar a los infectados al vacío acabando con sus vidas, vuelve hacia el apartamento. Y ahí la chica, que se llama Hannah, les abre. El hombre que le salvó es Frank. Al día siguiente, Frank le enseña a Jim cómo en el ático del edificio tiene desplegados un montón de recipientes para intentar atrapar en ellos agua de lluvia. El problema es que hace 10 días que no llueve y aunque intentó hacerse con agua a través de la condensación por medio de unos plásticos, tampoco resultó. Así que, con sus recursos básicos agotándose, pronto tendrán que buscar un sitio alternativo para vivir. Al atardecer, escuchan por una radio a Dinamo una emisión de una persona que da la localización de un refugio con soldados armados a donde pueden acudir las personas que todavía no estén infectadas y les aseguran, además, que tienen una solución para la infección. Cuando te la cuente, ya verás. El problema es que lo que escuchan en la radio es una grabación que se repite en bucle. Así, como dice Selena, no tienen la certeza de que al llegar allá quede alguien vivo o no infectado. Además, la ubicación del lugar está a 27 millas al nordeste de Manchester. Es decir, que se encuentra cerca de Huddersfield, a 296 kilómetros de Londres. Por lo que ir andando sería una locura, pero quedarse allá también. Así que… Pero espera, que no te lo he dicho. El tipo es taxista y conserva su vehículo de trabajo. Por tanto, pon el contador en marcha, los buenos hábitos nunca hay que perderlos y allá van. Pero cuando llegan a un túnel, está bloqueado. Entonces, ¿buscarán una ruta alternativa? Nah. El tipo este se piensa que en lugar de un taxi está manejando un monster truck y pasa por encima de los obstáculos. Error. Deberías haber buscado la ruta alternativa, porque pese a que todo es felicidad en las caras de estos tarados que se piensan que andan en un parque de atracciones y no luchando por su vida en un apocalipsis, el vehículo no está preparado para ello y pinchan. Vale, en pocos sitios hay peores para pinchar que un oscuro túnel donde los infectados están a resguardo de la luz solar. Y entonces… Aparecen un montón de ratas huyendo, lo que significa que los infectados ya llegaron. Así, mientras la adolescente demuestra su destreza mecánica cambiando el neumático más rápido que algún equipo de Fórmula 1, el resto levanta el vehículo manualmente al no darles tiempo a hacerlo de forma mecánica, y lo consiguen justo a tiempo. Afortunadamente para ellos tenían a Hannah en el grupo. Si no llegasen por la adolescente, ahora estarían muertos. Una lección a aprender de esto es no subestimar las posibles habilidades de alguien de un grupo de supervivencia por su apariencia. La joven no tenía ni la edad para manejar el vehículo, pero sabía cambiar el neumático en tiempo récord. Sería bueno hacer un listado de los conocimientos de cada uno para luego, llegar a una situación de peligro, ver cómo usar a favor de sus intereses las habilidades de cada miembro del grupo. Tras salir del túnel de la muerte, su próxima parada será un supermercado que está increíblemente intacto. Casi siempre, ante una situación de emergencia, los primeros que sufren la histeria colectiva son los supermercados, pero se ve que este no lo conocía nadie en el barrio. Así que comienzan a elegir alimentos. Yo les recomendaría agua y bebidas isotónicas para hidratarse. También comida enlatada que no necesite cocinarse y aporte proteínas como anchoas, atún, pollo o frijoles. Y lentejas, que tiene otros nutrientes importantes como fibra. Así como frutas, igualmente enlatadas, las otras se pudren. Y miel, que no caduca y aporta azúcares naturales necesarios. A ver, sí, a casi todos nos gustaría cargar con montañas de snacks y chocolatinas de la tienda. Pero se trata de sobrevivir aquí, no de darse un homenaje de comida chatarra. También deberían hacerse con varios artículos para crear un botiquín de emergencia. Es muy común en supermercados londinenses, como Sainsbury's o Tesco, contar con una sección de primeros auxilios equipada de vendas, productos contra las quemaduras, antisépticos… Y no es como si tuvieran que andar lejos para encontrar uno de estos supermercados. Entre ambas cadenas, suman casi 600 únicamente en la capital británica. Así que… No hay excusas. Por otro lado, el tipo este agarra varias botellas de whisky que, como sean para beber, no son muy buena idea. Hay que tenerlos sentidos agudizados y estar siempre alerta ante cualquier amenaza. Y tomar alcohol no es lo mejor para ello. Distinto sería si el tipo agarrara las botellas para rociar infectados y prenderles fuego. Aunque ya vimos que la solución no es muy efectiva si no les explotas luego una gasolinera encima. Por cierto, igual que visitan un supermercado, podrían haber visitado una comisaría para hacerse con artículos de protección y ataque como chalecos antibalas, cascos y armas. Es más, si cuando conocimos a Frank iba vestido de forma similar a un policía antidisturbios siendo un taxista, podrían haberle preguntado de dónde sacó su equipamiento para poder dotar a todos de elementos más adecuados para enfrentarse a los infectados. Sigamos. Como necesitan combustible, tras salir del supermercado y avanzar en su camino, se roban el de este camión. Mientras lo hacen, el tonto de Jim dice que va a entrar a por comida al restaurante junto al vehículo. Y Selena le pide que no lo haga, que tienen alimento suficiente en el auto tras abastecerse en el supermercado. ¿Y qué le responde el bobo este? Que anuncian cheeseburgers allá y quiere una. Vale, lo primero, que si queda alguna hamburguesa cocinada por allá, pasado un mes desde que todo se fue al carajo, si se la come, se va a intoxicar seguro. Y lo segundo, y más importante, allá puede haber infectados. ¿Pero qué digo? Es una película de terror. Allá va a haber algún infectado seguro. Mira, ahí está. Y cuando acaba con él dice, vale, se me pasó el hambre y se van. Pero viendo la escena, tengo la sensación de que Jim entró allá más que buscando una hamburguesa con queso, queriendo desahogarse con algún contagiado. Pues incluso, cuando no ve a nadie adentro, comienza a gritar esperando que salga alguno de su escondite a atacarle. Y tras abandonar el restaurante, después de acabar con el niño infectado, no se le ve nada afectado por ello. Este tipo tiene alma de psicópata y pronto comprobaremos que disfruta con ello. Tras esto, hace noche en el campo, donde a Jim, como no puede dormir, se le ocurre otra de sus geniales ideas. ¿Tomarse dos Valiums? Pues sí, Jim. Esto te hará dormir. Pero hasta el punto de ni enterarte si llegan unos infectados a atacarte, por lo que aumentas mucho el riesgo de acabar convirtiéndote en uno de ellos. Menso. Eres un menso. Así, a la mañana siguiente, les toca despertarle porque el tipo seguía sin enterarse de nada, y los otros ya andaban en el auto listos para continuar su camino. Cuando se aproximan a su destino, observan desde la carretera cómo la ciudad de Manchester está en llamas, y al llegar al lugar indicado por la radio donde supuestamente encontrarían salvación, no hay nadie allá. Selena dice que algo no le gusta del lugar y deberían irse, pero Frank se niega a ello. Frustrado por no encontrar a nadie allá, se sienta un momento a solas. Entonces, un cuervo comienza a graznar cerca suyo y Frank le pide que cierre el pico, pero el pájaro es insistente. Así que, para acabar con su braznido, intenta asustarlo pateando una puerta metálica. Para, para un momento. ¿Qué no viste el cadáver de un tipo ensangrentado allá arriba? ¿Acaso además del virus de la rabia, la estupidez demostrada por Jim a lo largo de toda la película también es contagiosa e infectó a Frank? Pues parece que sí, pero en su caso tiene mucha menos suerte que nuestro inepto protagonista. Así, como se sabe infectado, tras decir a Hannah que la quiere mucho, le pide de malos modos que se aleje de él, porque sabe que en unos pocos segundos perderá el control de su cuerpo y comenzará a atacarla. Selena, que lo ve, le dice a Jim que tiene un bate en la mano que acabe con Frank, pero no le da tiempo. Llegan primero unos militares que revientan al pobre taxista. Esto no tenía que haber pasado si Frank hubiera llevado cubiertos sus ojos, con algo como unas gafas protectoras o un escudo facial. Si te fijaste, hasta la aparición de los militares, en la película vimos únicamente cinco humanos no infectados y tres de ellos, Mark, Selena y el propio Frank, llevaron en algún punto de la historia medidas protectoras para sus ojos. Si este hombre hubiera mantenido las suyas, seguiría vivo. Tras esto, los supervivientes son llevados por el grupo de militares a la mansión que han ocupado como base de operaciones, donde les recibe el mayor Henry West, que amablemente les invita a asearse y les ofrece alojamiento. Luego, como estánda triste por el fallecimiento de Frank, Jim decide consolarla dándole un beso. Y aunque ya en principio parece receptiva, luego se lo piensa mejor y se va. Más tarde, nuestro protagonista habla con el mayor West. Y al preguntarle por cuál es la solución a la infección que prometían por la radio, el militar le indica que, efectivamente, tienen una solución, aunque quizá no es la que podrían imaginar los refugiados. Pero no le dice cuál. ¿A qué se referirá con esto? Pronto lo sabremos, porque va a ser muy importante en la historia. Luego, West le dice a Jim que no se preocupe, que allá andarán seguros, pues le explica que el terreno alrededor de la mansión es llano, lo que permite buena visibilidad ante la llegada de posibles enemigos. También disponen de iluminación gracias a un generador. Cuentan con un muro que rodea el perímetro y llenaron el terreno de trampas y minas terrestres que avisarán si llegan a intrusos, reventando a alguno de los infectados que se acerquen por allá. Después, West cuenta que, aunque la defensa es una tarea importante, es secundaria. Que su verdadera misión es reconstruir lo perdido. Antes de explicarnos cómo piensa en reconstruir lo perdido, pasamos por las cocinas para ver a Jones, que el resto del batallón, además de usarlo de cocinero, también lo hacen objeto de sus burlas. Yo no enfadaría al tipo que me da de comer. Podría acabar envenenándote si un día le enojas demasiado. Las situaciones extremas pueden sacar lo peor de las personas, hasta de las más pacíficas. Continuando el tour, le presenta a Mylar, un soldado que se infectó dos días atrás y al que consiguieron dejar fuera de combate hasta amarrarlo a unos grilletes. Dice que tiene ahí al tipo para estudiarlo, pero van a visitarlo sin ninguna medida de seguridad para protegerse zonas como pueden ser ojos y boca de un posible contacto con su sangre. Que sí, está amarrado, pero si en lugar de lanzar hacia ese lado sus vómitos de sangre, los guionistas los hubieran dirigido hacia donde andan estos dos, ya estarían infectados. Tras enterarnos de que Wes lo tiene ahí cautivo para ver cuánto tarda en morir de hambre el infectado, se van a algún lugar más alegre. Que el tipo este da mucho miedito. Por la noche, mientras cenan, escuchan cómo explota una mina, por lo que los militares saben que tienen visita. Así que agarran sus armas y acaban con el grupo de infectados invasores. Mientras lo hacen, vemos cómo algunos de los soldados disfrutan más que otros acabando con las vidas de los que, en su mayoría, hasta hace un mes, eran personas inocentes. Este, por ejemplo, lo disfruta demasiado. Después, el soldado Mitchell comienza a incomodar con bromas sexuales a Selena, algo que no gusta el sargento Farrell que le golpea. Entonces llega West y les dice que vuelvan a sus tareas. Sin embargo, los tres rescatados por los militares ya empiezan a intuir que allá tampoco van a estar seguros. Tras el incidente, Selena se retira a su cuarto. Y Jim va a decirle a West que les están agradecidos por haberle salvado. Pero que el sitio comienza a verse poco seguro para ellos. Entonces, el mayor le revela que prometió a sus hombres mujeres para poder procrear y mantener la esperanza de un futuro para la humanidad. Y utilizó el mensaje que escucharon por la radio, prometiendo salvación y una solución para la infección, con la intención de atraer mujeres allá para poder llevar a cabo su plan de ofrecerlas a sus hombres. Y Jim no está muy contento con la respuesta. Así que decide sacar de allá a Selena y Hannah. Y para ello, sale de la estancia de forma brusca y comienza a correr por los pasillos gritando los nombres de las mujeres. Error. Si no quieres poner alerta a todos los militares de tus planes, lo suyo hubiera sido no mostrar tu disconformidad al mayor. Incluso, en cierto modo, darle la razón en sus argumentos para que se relaje y piense que no le vas a causar problemas. Luego, de forma tranquila, acudir a por Selena y Hannah, explicarle la situación e idear un plan de huida. Pues tampoco es fácil salir de allá con todas las trampas y medidas de seguridad del complejo. Además, hacerlo de noche multiplica el riesgo con los infectados allá afuera. Y parece que, tras el altercado que acaba de suceder, será difícil que los soldados intenten algo contra las mujeres en las horas venideras, por lo que tienen algo de margen. Igualmente, podría haber dicho al mayor, para ganar tiempo, que le diera un par de días o tres para convencer a las chicas de la nueva labor que pretenden asignarlas allá. Pero como no hace nada de esto y el tipo sigue gritando sus planes por el pasillo, pasa lo que tenía que pasar. Al recuperar la consciencia, Jim observa cómo el sargento Farrell intenta defenderles del resto, sin éxito. Por ello, Jim y Farrell acaban prisioneros y al día siguiente los llevan al bosque para ejecutarles. Tarea que encargan a Jones y Mitchell. Pero estos dos comienzan a discutir porque el primero quiere matarlos rápidos para que no sufran innecesariamente y el sanguinario Mitchell planea recrearse en sus muertes acuchillándolos lentamente. Al final, Jones dispara a Farrell para matarlo sin que sufra. Y Mitchell comienza a pelear con él por llevarle la contraria. Momento que aprovecha Jim para escapar de allá. ¿O no? Porque cuando los militares salen en su busca, vemos que se escondió entre cadáveres. Vale, bastante arriesgado teniendo en cuenta lo fácil que es contagiarse, que el tipo está lleno de heridas y que se lanzó directamente hacia cuerpos potencialmente infectados. Pero también es cierto que tenía poca capacidad de reacción y probablemente era intentar esto o morir. Así que se la vamos a dar por buena. Al verles alejarse, Jim salta al muro para escapar y, mirando hacia el cielo, comprueba que un avión sobrevuela la zona. Algo que le hace mantener esperanzas sobre una teoría que le contó Farrell la noche antes de morir. Que el resto del mundo, más allá de las islas británicas, no se haya visto infectado por el virus. Así, ahora todavía tiene más motivos que le den fuerzas para intentar rescatar a las chicas. Y atención, porque a partir de aquí, a Jim le da un ataque de inteligencia y todo lo que había hecho mal desde el principio, comienza a hacerlo bien. Veremos lo que le dura. Primero hace sonar la alarma de la barricada para llamar la atención de los militares. Allá que se desplaza el mayor West con uno de sus hombres, Davis. Tras usar el factor sorpresa para matar al soldado Davis, Jim roba su arma y sabotea el vehículo de West. De esta forma, el mayor verá retrasada su vuelta a la mansión, viéndose obligado a enfrentarse a los infectados que, ante la falta de luz solar, debido a la intensa lluvia, se ve que decidieron salir de sus escondites antes de hora. Ya de noche, llega Jim a la mansión y decide liberar al soldado infectado para usarlo de arma contra los militares. Vale, el plan es básicamente un suicidio. El tipo rabioso no va a seleccionar a sus objetivos y lo normal, viendo el comportamiento que han tenido hasta ahora los infectados, es que acabe pegando mordiscos a cualquier persona con la que se cruce. Esto pone directamente en riesgo a Hannah y Selina. Además, para liberarlo, utilizó una ametralladora que fácilmente podría alertar a los soldados. Menos mal que son estúpidos hasta límites insospechados. Y cuando Selina pregunta qué es ese ruido al oír los disparos, este le dice que son truenos. ¿De verdad que un militar no distingue el sonido de un arma de la de una tormenta? Pero entonces escuchan nuevos ruidos y uno de los soldados va a investigar qué pasa. Por cierto, aquí es importante que sepas que Selina drogó a Hannah buscando que no sintiera nada si acababa siendo agredida sexualmente por los militares. ¡Mira! El soldado infectado se acercó a saludar. Así que Selina agarra a Hannah y la intenta sacar de allá con la dificultad que conlleva arrastrar a una persona drogada. Mientras, este otro soldado es contagiado cuando, ahora sí, Myler le vomita sangre en la cara. Y al mismo tiempo, Jones huye de allá gritando y las chicas se dirigen a la puerta. Pero estas se topan con Mitchell, que las retiene y ordena a este que acuda a matar a Myler. Y cuando llega a la cocina, donde se esconde Jones y a donde llegó el primer soldado infectado en su busca, el tipo se confía sin vigilar lo que le pueda venir por detrás. ¡Error! Hubiera sido mejor acudir todos los soldados disponibles juntos a por los infectados. Y en caso de decidir separarse, que ya no es muy buena idea, al menos buscar una posición desde donde fuera más fácil defenderse de posibles ataques inesperados. Al fin y al cabo, los soldados conocen de la rapidez y peligrosidad de los infectados. Y que en 10-20 segundos pueden convertir a otras personas en seres rabiosos sedientos de sangre. Así, habiendo oído los gritos de sus compañeros antes, este debería haber intuido que era bastante probable que Myler hubiera infectado a alguno de los otros soldados en su primer ataque. La pequeña buena noticia para el resto de supervivientes es que a este, al menos, no lo convierten, sino que lo matan. Por lo que de momento, únicamente tendrán que derrotar a dos infectados. Mientras esto sucede, Hannah y Selina son llevadas a la parte superior de la mansión por dos militares. Pero la adolescente, que sigue bajo los efectos de las drogas, se escabulle del grupo sin que Selina pueda evitarlo. Volvamos a la cocina, porque cuando los infectados se van de allá, por algún extraño motivo, Jones decide salir de su escondite para correr por los pasillos, donde Jim le espera con la bayoneta del fusil. No tuvo ni que apuñalarlo. El soldado fue tan tonto que se la clavó él solo corriendo hacia ella. Hay que estar más atento, Jones. Uno menos. Por cierto, si te fijas, en este punto de la película, podemos comprobar que Jim sigue acentuando su lado psicópata, que le hace disfrutar de matar personas. Ya lo hizo cuando acabó con el niño infectado en la hamburguesería y nuevamente ahora. En cuanto a Jones, probablemente sus últimos pensamientos fueran que debería haberse quedado escondido en la cocina hasta que amaneciera. Al fin y al cabo, los infectados ya estuvieron allá buscando y no lo encontraron. Era bastante improbable que los tipos volvieran por allá esa noche, máxime teniendo en cuenta que ya andaban con otras posibles víctimas con las que entretenerse por la mansión. Vamos precisamente con una de ellas, Hannah, que se ve obligada a esconderse porque llega un infectado a su cuarto. Así, tuvo la habilidad de ponerse tras el espejo pese a que su coordinación ahora mismo no debería ser demasiado buena por las pastillas que le dio Selena. Pero como ya hemos visto que los infectados son muy agresivos, pero no demasiado inteligentes, éste sale de allá sin registrar mejor la estancia. Más tarde, vemos como el soldado al que habían asignado para proteger el acceso al piso superior está en una habitación lamentándose de que no le quedan balas cuando llega ya Jim. Y detrás de nuestro protagonista lo hacen los infectados. Así que Jim decide salir por la ventana, mientras Bell, el soldado sin balas, le ruega que no le abandone. ¡Bro! ¡Que tienes piernas y no estás herido! ¡Levántate y sal también por la ventana! Pero como no lo hace, lo matan. Después, Jim continúa buscando a las chicas por la casa y encuentra a Selena, que sigue secuestrada por Mitchell. Y como el soldado anda más pendiente de decirle cosas perturbadoras a Selena al oído que de vigilar posibles ataques, Jim ve la posibilidad de abalanzarse sobre él y la aprovecha. Y aquí ya el tipo muestra una brutalidad tan grande al matar a Mitchell que Selena piensa que nuestro protagonista está infectado, pues no hay gran diferencia de comportamiento entre él y los rabiosos seres que se apoderaron del reino humido. Pero tras ver que realmente no está infectado, ella le besa. Entonces aparece Hannah y le da un botellazo a Jim pensando que está mordiendo a Selena. Y este le dice, la estaba besando, ¿que está drogada o qué? Pues sí, acertaste. A continuación, salen de allá y llegan al taxi del difunto Frank. Pero West se encuentra en su interior y dispara a Jim. Entonces, Hannah arranca el vehículo y lo lleva hasta la puerta de la mansión, donde Miller está esperando para romper la ventana trasera del auto y agarra a West para acabar con él. Vale, esto únicamente salió bien porque los guionistas quisieron que así fuera. No, parece la mejor idea acercar el taxi hasta la puerta de la casa para entregar a West a los monstruos como quien entrega un paquete de Amazon. Al fin y al cabo, los infectados no distinguen entre posibles víctimas y podrían acabar mordiendo fácilmente al mensajero, Hannah en este caso. Pero en busca del final feliz, la historia permite a Hannah escapar con Selena y Jim. 28 días después de esto, sí, nuevamente 28 días después, como al principio de la película, vemos cómo Jim despierta en una cabaña tras haberle salvado la vida a Selena después del balazo recibido a manos de West. Al levantarse de la cama, encuentra a la mujer cosiendo unas telas justo cuando Hannah avisa de que un avión de reconocimiento se aproxima. Y entonces, despliegan un mensaje enorme con las telas que forman la palabra hola en inglés. Y el piloto que les ve solicita por radio un helicóptero de rescate para extraer a nuestros supervivientes. Pero espera, esto todavía no acabó. Hemos visto cómo cambió el mundo, únicamente tras 28 días de iniciarse la infección. Pero, ¿qué pasará 28 semanas después de iniciarse esta terrorífica pandemia? Suscríbete al canal y no te pierdas el siguiente vídeo para verlo. Nos vemos allí.